Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 5 de febrero Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Salmo 96, 1 y 2 Lo sublime no sólo es para los oídos, también es para los ojos. Junto con los grandes poetas y músicos, tenemos a los grandes artistas del mundo. El ojo puede reconocer la belleza, pero cuando el corazón no ve ni oye nada, sino que sólo siente, esa belleza es entonces la música del corazón. Al visitar alguna ciudad grande, cuando tengo una tarde libre, disfruto visitando algún museo. Disfruto al ver las grandes obras maestras de artistas que recibieron su talento de ellos. En algunas pinturas hay un grado de lo sublime que me eleva, por lo que podría pasar muchísimo tiempo observándolas. Pero con todo, a pesar de que todos podemos hacer lo mismo y disfrutarlo, podemos no estar adorando a Dios, ni ser aceptados por Él. Hasta el pagano que rechaza a Cristo puede disfrutar lo sublime en la obra de los poetas, los músicos y los artistas, pero nunca llegará a adorar a Dios como Él desea que le adoremos. Lo sublime en alguna gran pintura me eleva, pero hasta cierto punto. La palabra de Dios puede elevarme mucho más allá, hasta la misma presencia de Dios. Oh, que tuviera lenguas mil del Redentor cantar, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Charles Wesley Oremos Nuestro Padre Celestial, dedico mi lengua solo a cantar tu alabanza cada día. Te pido que pueda elevar tu nombre ante la congregación, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video